¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te das el plato? Quédate ahí que te paso otra carne Carne, 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 carne Dejé ir a la sartén, pero no importa Te dejé una sartén no Me respawné igual la sartén, no pasa nada Una simple decisión Sí, te paso otra carne ¿Cuánto pedía el récord? 160 Dale, dale que podamos, hay que entregar dos platos Ya te paso dos carnes listas Pásame panes, lechua y tomate Tengo que entregar estos dos platos, te paso dos carnes Y listo, vamos por dos platos Tengo un plato a ver ¿Tenés uno ahí? Y ahí te paso otro ¿Llegás? Toma Que lástima, la puta madre Estuvimos muy cerca, ¿no? No puedo creer ¿La vuelta? No pasa nada, dale Casi, estuvimos ahí nomás Carnes, ¿no? Listo Ahí ya tenés tres hamburguesas Después te paso el chubo de tomate, dámelas para cocinar Las tres, las tres, las tres Ya, pasame lechua y tomate Lechua y lechua y tomate Y bueno, ya tenemos tres para entregar Te paso estas tres, ya son tres entregables Con buena propina Vamos por esas Ahí van las tres, ¿eh? Primero es con lechua y tomate, ok Ahí tenés la cacerola, ¿no? Dale, la dejo ahí porque me chupo un hueco Va a ser otra cacerola Porque voy a entregar estos No puedo agarrar cosas que vamos a necesitar Bueno, dale, dale, no pasa nada Me aparecen solo así, ok Lechuga Pásame Tenés un plato allá, ¿eh? Más carnes, carnes necesitamos Tratando, tratando Esa tiramelo a la mierda de esas sartén después Así me aparecen Te voy a pasar platos Vale Ahora de nuevo lo mismo Tres carnes, tres panes Es el mismo proceso Ahora me las cortas y me las mandas Y también me mandame los platos Dale, dale, dale Así ya las voy cocinando Mirá, dame la mierda, dame la mierda ¿Qué van a necesitas vos? Los platos Los platos Los tres limpios Lechuga Y los tres platos limpios Lechuga, lechuga, tomate, lechuga, tomate Lechuga, tomate Lechuga, tomate Te voy a salvar las carnes, pero Lechuga, tomate de nuevo Y te necesito darte platos Tengo tres carnes listas Tengo tres carnes listas Pero pará que te tengo que dar los platos Lechuga, lechuga, tomate Los platos se acumulan Eso es lo bueno Pero igual pasame las carnes de este entrego, ¿no? Ah, igual las entrego La puta madre, no! No, la concha de tu madre, Ramiro Mucho! Lechuga, tomate, carne, ok? Ya le entrego Dale, le entrega todas Dale huevo Hay que hacer un pedido más Dale, vamos por un pedido más Vamos por el delito, este El que más propina Que es solo con lechuga Vamos por un solo pedido, eh? Vamos, 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 vamos No te sarten Ay, veta Es un pedido más, no Es un pedido más Es el de lechuga, tomate Es un pedido más Vamos por todo Un plato, no doy plato La puta madre Ok, no importa, le va a uno No, pero ¿quién dice uno? Hicimos el mismo puntaje, boluda No lo puedo creer No, no es así No Ay, Dios Ey, como que no quiero que me venza Pero al mismo tiempo no lo quiero Volver a intentar Es que nos falta algún pedido, boluda No, vamos a intentar Enviamos 6 pedidos Hay que enviar 7 Nos ganó, boludo, nos ganó Este es más kilómetro, me parece No importa, dale Hay que intentar 100, hicimos 180, 140 Bueno, dale, dale, dale Carnes 2, porque tengo 2 freídores Y hay 2 hamburguesas Tengo 2 hamburguesas Tengo 2 hamburguesas Tengo 2 hamburguesas 2 hamburguesas Tú conoces mi flow, mami Vida es una muy... Hay una carne ahí, eh ¿Es una carne lista para esa hamburguesa? Tomá, carne lista Ahí arriba Carne lista arriba, eh Lo chugas, tomate y pan Y carne Lo chugas, tomate y pan Sí No tengo nada, literal Tengo una carne lista Cuando entregue, agarras ese plato Lina ensaladita ahí, eh Le metes la carne, el pan y ya está Y sale, sale con fritas Mandame esa carne que tenés picada Vale, eh 2 pedidos más La simple, la simple tiene que salir Tengo la carne lista, eh Dale un pan, porfa Ya tengo, ya tengo platos listos Mandé 2 platos para hacer los 2 pedidos al toque, eh Mando carne lista Llevamos alguna lechuga y tomate, me parece que llegamos Te paso lechuga y tomate acá arriba, eh Hay un pedido más Dale Ay, ay, la puta madre No se hace más Pero vos por los 8 puntos no vamos a llegar Estamos ahí, boluda, estamos ahí Ay, Dios, ¿por qué es tan difícil? Oh, me frustró, por favor Ay, me frustró un montón, boludo Me frustró un montón